Me decís mucho el de Quackity. Veámoslo. Me decís mucho el de Quackity y creo que no lo he visto. La verdad, si no lo diría, ¿eh? Creo que no lo he visto. O sí, no lo sé. A ver. Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara, sonríe. ¿Qué dices? ¿Qué dices donaciones pendejos, eh? Putas donaciones idiotas. Son unos idiotas. Es espectacular este. Este es espectacular. Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara, sonríe. ¿Qué dices donaciones pendejos, eh? Putas donaciones idiotas. Son unos idiotas todos ustedes. Espectacular este. Este es espectacular, ¿eh? Este es espectacular. Me ha gustado. Sencillo, pero efectivo. Y además, si es Quackity, pues te ríes. La verdad. Si es Quackity, pues te tienes que reír.